Yo sé que me quieres comer, ya lo sé Por favor no te enamores, ya lo sé Yo quiero sudar papi, quiero gritar No veo los aburridos llenos de envidia Tengo un flow que vale todo Si te nota, quieres probar Un poco de mi tesoro Te vayas, obsesionas, piénsalo Si tú te quieres quemar, préndelo Y se va a calentar, siéntelo Y yo te pongo mal, préndelo, préndelo Quiero probar contigo un par de técnicas Estirarte como si fueras elástica Grabarte como si tú fueras pornográfica Y mirarte como figuras geométricas, baby Con la mano en la pared Azotarte como él De clase bellaquera, vengo contigo Papi, yo te lo repito Piénsalo, si tú te quieres quemar, préndelo Yo sé que me quieres comer Por favor, no te enamores